Continuamos con más información. El pasado lunes 17 de junio, las hermanas de la presentación de María Santísima al templo cumplieron sus 190 años de existencia. Esta congregación de origen italiano fue fundada el 17 de junio de 1829 por la madre Caterina Molinari. En la isla de Sestri Levante, allá en Italia, pues viendo la necesidad de nuestra madre fundadora de ayudar a muchas niñas y jóvenes que en esta época pues estaban muy solas, habían perdido sus familias y se estaban prostituyendo. Entonces, ella como maestra quiso pues acoger a todas estas niñas e instruirlas para que no desperdiciaran pues su vida y no se prostituyeran. Entonces, ella empezó a enseñarles, a abordar, a enseñarles a leer para que ellas vieran que había otras oportunidades en la vida. Y ya a raíz de esto, nuestra madre fundadora con otras tres compañeras, ya ellas toman la iniciativa de que ya quieren algo más, que no solamente como maestras, sino que es donde deciden consagrarse como religiosas y es donde fundan nuestra congregación. Entonces, como lo dice, hermanas de la presentación de María Santísima al templo, nuestra fundadora era muy devota de esta advocación mariana y entonces por eso decide tomar este nombre para la congregación. Esta comunidad religiosa lleva realizando su misión pastoral en el municipio de Sonsón por espacio de 24 años. Acá en Sonsón pues tenemos un hogar de niñas y jóvenes que quieren continuar sus estudios, otras son niñas en riesgo de que se les vulnere sus derechos y las acogemos pues acá, en este momento tenemos 30 niñas. Y también nos dedicamos pues al apostolado en la parroquia de la catedral, cierto, todo el apostolado de la catequesis, la pastoral juvenil, la pastoral infantil, la pastoral social. Para alegría de nosotros, nuestra madre, nuestra madre general de toda la congregación es colombiana, de San Pedro de los Milagros, muchos la conocen acá en Sonsón. Ella fue la fundadora aquí en Sonsón, que es conocida como Sor Conchita, Sor María Concepción Escobar Zapata. Ella, para alegría de todos nosotros, fue elegida madre general hace 7 años y el año pasado fue reelegida nuevamente por otro sesenio. Entonces es una gran alegría para nosotros como colombianos que nuestra madre general esté allá en Italia representando a toda nuestra congregación. Los demás países donde actualmente hacen presencia las hermanas de la presentación de María Santísima al Templo son Venezuela, Costa Rica, Honduras, Perú, Filipinas y Etiopía.